A donde quieren llevar al negro Lo va calando como si fuera Jürgman y G Todo y todo el mundo lo va calando como si fuera Jürgman y G Hay caleo pa'ca, hay caleo pa'ya Ay que bueno está, hay que bueno está El caleo pa'ca, calalo pa'ya El caleo pa'ya, el caleo pa'ca ¡Caleo! ¡Wepa! Pero que cumbia tan sabrosa Con el ritmo cantente Señora aguante que me mareo O ponga otro de maniquí Señora aguante que me mareo O ponga otro de maniquí Porque si siguen con su jaleo El negro pronto irá de aquí Hay caleo pa'ca, hay caleo pa'ya Ay que bueno está, hay que bueno está El caleo pa'ca, calalo pa'ya El caleo allá, el caleo acá ¡Caleo! ¡Wepa! ¡Ah! ¡Ay! Que suene con sabor ¡Ay! Que suene con sabor ¡Ay! Que suene con sabor ¡Ay! Caleo pa' acá ¡Ay! Caleo pa' allá ¡Ay! Que bueno está Ay, qué bueno está El caleón pa' acá Da la ropa allá El caleón de allá El caleo acá ¡Caleo! ¡Vaya, vaya! Ahí se acuerda cuando se pone a bailar A todos nos dejan con la boca abierta Ahí se acuerda cuando se pone a bailar A todos nos dejan con la boca abierta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila pandeadito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila pandeadito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué baila pandeadito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque baila pandeadito Saca tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás La güera, la güera, baila pandeadito 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 A esa güera cuando se puede bailar A todos nos deja con la boca abierta A esa güera cuando se puede bailar A todos nos deja con la boca abierta Porque, porque, porque baila pandeadito 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 Saca tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás Tu pechito pa' delante y la cadera para atrás La güera, la güera Báile pandeadito La güera, la güera Báile pandeadito La güera, la güera Báile pandeadito La güera, la güera, baila pandeadito Y que baile la güera con el ritmo que entiende Pues claro Ya llegó Raquel Ya llegó María Ahora sí voy a bailar Ahora sí voy a bailar Así como yo quería Cuando bailo con las nenas Me siento cacarandoso Por María y con Raquel Por María y con Raquel Yo me pongo guapachoso Muévete María, muévete Raquel Porque bailaremos hasta amanecer Muévete María, muévete Raquel Porque bailaremos hasta amanecer Ya llegó Raquel Ya llegó María Ahora sí voy a bailar Ahora sí voy a bailar Así como yo quería Cuando bailo con las nenas Me siento cacarandoso Con María y con Raquel Con María y con Raquel Yo me pongo guapachoso Muévete María, muévete Raquel Porque bailaremos hasta amanecer 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 Muévete María, muévete Raquel Muévete Raquel Anoche soñé, anoche soñé Anoche soñé Que me estaba enamorando Y me dijiste ayer un descarado Porque te propuso a bailar de igualaré Y me dijiste ayer un descarado Porque te propuso a bailar de igualaré Wefa Quedurubi, turubi Que se propuso a bailaré Olobip, turubi Que se propuso a bailaré Olobip, turubi Que se propuso a bailaré La brosura, la brosura Venga Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que me estaba enamorando Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que me estaba enamorando Y me dijiste que allí era un descarado, porque te propuse bailar el guararé Y me dijiste que allí era un descarado, porque te propuse bailar el guararé Turubi, 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 turubi Ese broso bailaré 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 Ese broso bailaré